...en el módulo, no va a terminar, no lo anunizan, regresan. Entonces es un tema de prueba... ...esayo. ...esayo. ...tratando de evitar el error, ¿no? Y hasta que finalmente llegan a la luna. Cuando el acuerdo 13 a medio camino, bueno, más allá de medio camino, tiene un problema, ¿por qué no lo frenaron y lo realizaron? ...no sabían exactamente cuál había sido el tamaño de la falla, tenían la duda que si no sabían otras cosas, podía explotar el canal, entonces tenía quizá no seguro. Es una de las cosas que utilizan, en el caso por lo menos de la tecnología estadounidense, es la robustez de los diseños. De hecho, la tecnología con la que estaban trabajando, con la que no me iba a dar una luna, no fue tecnología de frontera de los años 60, realmente fue tecnología de los años 50, súper probable, utilizaban lo que sabían que iba a funcionar, no lo que podían, no estaban por un gran error. Entonces, utilizan precisamente la gravedad de la luna para darle una vuelta, el chicotazo a la nave, en vez de... para eso utilizan los botones del módulo lunar que estaba operacional, para darle la vuelta a la que regresó a la Tierra. Con eso fue con lo que Collins se ganó el viaje, ¿no?, porque él diseñó el sistemita para poder controlar mejor los motores. Bueno, y esa es otra parte interesante, los astronautas no nada más eran pilotos de pruebas, o pilotos de guerra, eran ingenieros, había una gran compañera de pilotos, eran ingenieros, tenían maestrías, y estaban involucrados, en el mismo sistema nos involucró en la fabricación de las naves. Entonces, conocían las naves por dentro y por fuera. En fin, había mucho más componente humano, quizá, en el programa norteamericano. Bueno, la computadora que dice que era el nombre de la Luna, sus relojes tenían más capacidad de computadora que era el nombre de la Luna. Tan limitada estaba la memoria que cuando llegaban a la Luna les mandaban el programa de regreso a la Tierra. Así se lo radiaban. Porque la memoria del computador no tenía capacidad para más. 64 kilobytes. No, 26 kilobytes. ¿No? 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 Ah, sí, no. No, eran 36, 32. Ya tenían 32 kilobytes. Fue diseñado en el MIT. Por cierto, que mencionas de los grados o los estudios de los astronautas, pilotos de pruebas, todos habían sido militares, incluso Armstrong, pero algunos ya se habían dado de baja de las Fuerzas Armadas correspondientes. Armstrong era piloto naval, él sirvió en Corea, se dio de baja y ya fue contratado por, una vez que fue creada la NASA en 1958, fue contratado por la NASA como piloto civil para el X-15, para el X-15 un avión cohete de prueba. Pero formalmente ya se aumentaron civil. en cambio, por ejemplo, Bob Sandman, que seguía siendo militar, seguía activo en las Fuerzas Armadas, él fue seleccionado para el Apolo XI porque él había diseñado el sistema de reencuentro finalmente, que fue con el sistema que se usó, porque Bob Brown proponía llegar a la luna con una misma nave a lunizar y regresar con la misma nave, lo que era, hacía muy grande el problema de ingeniería. Entonces, piensan en que eso en otras formas, y la forma es el encuentro en órbita. La tesis de doctorado como estudiante doctorado en el MIT de Ross Aldrin fue el reencuentro orbital. Entonces, era un doctorado del MIT que además él había hecho el... Pero usted supone el polis, ¿no? No, fue el... ¿No supone estar Rigo aquí checando la condición y la otra? Todos, de alguna manera, habían hecho en sus estudios de posgrado, todos eran ingenieros, todos eran pilotos, todos habían sido militares y todos tenían no solamente estudios universitarios, sino que tenían estudios de posgrado. El más avanzado si era lo que tenía doctorado, los demás tenían maestrías, pero en sus tesis de posgrado habían desarrollado algo de lo que estaba usando la NASA. ¿Por qué lo decías? ¿Era el modelo de que el piloto tenía que meter la mano, no nada más subiese a aguantar la respiración? Así es, en realidad las computadoras de acuerdo eran los seres de los astronautas. De hecho, se sabe que... Lo que voy a decir de las cuentas a lápiz, en la película esa de Apolo 13 se ve claramente que sacas a la regla de cálculo, calcula la trayectoria de regreso y la tienen que comprobar por radio 20 ingenieros con computadora al momento. O sea, si la computadora a bordo eran tres computadoras. La computadora y Amstel bajó la nave a mano. Entonces, la computadora de bordo de las naves espaciales... Aquí tengo yo una. Te dejas sacar mi tabla de antilogarismo. Esta era la computadora de bolsillo que llevaban los astronautas. Esto, lápiz y papel. Sí, no necesitaba la gente. Es la ventaja. No se le baja la pila. El problema es no llevar su caputa. Los nervios la rompes y se lloran. Bueno, algo simpático de la red espacial dicen que los norteamericanos gastaron 100 mil dólares en desarrollar una pluma que estuviera en el espacio y ellos los operaron con un lápiz. Entonces, el ingenio también contaba. Pero, la pluma está a la venta en las tiendas de souvenirs de la NASA. No, pues eso es la pluma que tuvimos todos. Ese es el de Viro, ¿no? El burígrafo. Ajá. El que tenemos ahora nosotros es de Viro, que también era como polaco, cráneo. Pero antes hay otra, porque esta todavía depende de la gravedad para que fluya la tienda. y la pluma esta espacial tiene como un metido el gas del otro lado. O sea, es que es el radar que empuja la tienda. En esta necesitamos todavía la presión atmosférica para que presione la tienda y está bien. A veces están las heridas y apuesto pero la espacial tiene allí metidas su propia cápsula de atmósfera para que presione la tienda. Es la diferencia. Y hay muchas cosas. Podemos seguirles platicando muchos detalles. De hecho, de los beneficios para morir en la Tierra son avances en medicina. Mantener un hombre en el espacio tiene sus dificultades y una de ellas es saber conocer su estado fisiológico. Entonces, se han desarrollado sensores en hacer procedimientos intensantes. De hecho, en una bomba una bombita para estar alimentando insulina. Es una bomba que se pone en el cuerpo y suministra insulina a una manera programada para personas que tienen problemas con diabetes. Y, bueno, esa es la parte B que es uno de los avances de la comida y el posamiento de alimentos también que la de seguridad y la comida que no esté contaminada. tacos con salsas y bateras. Las tortillas van al espacio pero el pan no, porque la tortilla no deja migratas. Se desmorona mucho menos. Sí, se desmorona pero mucho menos. Y sí, creo que ha sido la aportación más importante de la tecnología y cultura mexicana y fue precisamente que se incorporó a partir del vuelo de Nerivera en 1985. Desde entonces la NASA la estudia la mejora en materia de la conservación de la preservación. Una tortilla diseñada por la NASA tiene un tiempo en anaquel hasta de tres años. Y lo más simpático es cómo contribuye a enriquecer la dieta de los astronautas y además los gustos. Hay varios videos a disponibles todos por parte de la NASA donde se muestra cada uno de los astronautas dependiendo de su nacionalidad y su cultura qué le pone a la tortilla. No sé si algunos de niños le ponían salsa katsu por ejemplo algunos le ponían azúcar otros le ponían miel los canadines le ponen maple y entonces cada quien le pone a la tortilla lo que quiere y sí efectivamente es una de las dotaciones básicas que actualmente hay en la estación espacial porque las galletas todos los preparados de este tipo horneados de trigo se desmoron muy fácilmente y el problema es que todo eso en caída libre que realmente se la ingravieza la microgravedad o gravedad cero mal llamada realmente así provoca que si se desmorona la galleta se termina metiendo por la nariz por los oídos contamina los equipos etc. básicamente es eso. Oye perdón una pregunta ¿qué hay con lo que hemos dejado en el espacio y que cae de repente a la tierra? ¿hay algún tipo de control? Sí para objetos mayores de cierto tamaño la granja y otros hay toda una la granja que mantienen en observación todos estos objetos pero el problema está precisamente en que hay objetos más pequeños o otros pequeños como el meteorito que estalló hace un par de años en Sibelia que no están detectados entonces si son muy pequeños no pasa nada porque al regresar a la tierra se separan así que los otros los granos han caído en los pedazos de tanques combustible la mitad que tenemos es que gran parte del planeta es agua entonces hay pocos pero hace como tres años o cuatro cayó uno aquí en México por Hidalgo recuerdo que la gente de hecho unos familiares no los vieron como iba cayendo a plena luz el día y no se mencionó nada se mencionó algo en las noticias pero realmente digo algo como siempre mortal que la gente me preocupa que caiga sin tiene razón pero han caído tan pocos en México han caído tan pocos que efectivamente pasa ese fenómeno estadísticamente solamente hay una cosa que ha caído del cielo que haya matado a una persona y fue un meteorito se había viendo la señora en la televisión atravesó el techo y pum pero o sea no hay más o sea ellos tienen como 70 años pero no hay otro registro de que algo que haya caído del cielo haya caído en la televisión hay un estudio que se atropelle en la esquina pero sobre los cocos y las palmeras si hay un estudio de eso y son las peligrosas y son las peligrosas pero nunca se menciona ¿verdad? nunca se dice ¿qué cayó? ¿qué fue lo que cayó? en aquella ocasión que cayó en Hidalgo sí incluso por ahí entrevistaron a gente de Hidalgo lo que dijo fue que creció un fragmento de los muchos satélites que hay y que como mencionó Ricardo es estadísticamente poco probable que caiga el problema si te toca el boleto ganador pero realmente los fragmentos los objetos más pequeños se consumen en la atmósfera los más grandes están monitoreados y todo esto está regulado como mencionaron a lo largo de la mesa por acuerdos internacionales de hecho son leyes internacionales que los países tienen que obedecer por eso es tan importante que México cuente que ahorita no tenemos tenemos muy pocos tenemos un puñado de expertos en leyes y en en derecho internacional y en tratados internacionales y en relaciones internacionales en México pero que sepan de asuntos espaciales es todo un campo del derecho y de las relaciones internacionales como profesiones y no tenemos gente entonces eso está regulado sin embargo como siempre hay países que se saltan las leyes y hace cinco años o seis más o menos no recuerdo bien la fecha pero los chinos que siempre así como dice la tradición que fue un chino el que puso cohetes y quién sabe qué le habrá pasado hacen cosas todavía más locas y algunas que podrían calificarse de otra manera como en esa ocasión que menciono muy reciente hicieron una prueba prohibida en tratados internacionales que lo hicieron de destrucción de satélites en órbita fue mejor me guardo la palabra porque hasta ese momento los centros de control del espacio sobre todo lo que tienen los Estados Unidos en Utah en una montaña totalmente blindada desde ahí encontraron todo lo que está en órbita sabían exactamente cada objeto que se ha lanzado desde Sputnik el cual cayó pero otros que están en órbita no solo de la Tierra sino del Sol todo lo tienen observado a partir de entonces debido a que fueron dos satélites chinos que colisionaron y se hicieron pedazos como se ve en la película de Cuarón generaron muchos más objetos algunos demasiado pequeños para poder monitorearlos y esos son los que realmente representan riesgo los demás están monitoreados y hasta cierto punto controlados de hecho cuando un país como México lanza satélites con bandera propia está legalmente obligado a siempre ir monitoreando y cuando el satélite deja de funcionar porque se le bajaron las baterías porque ya pasó su vida útil porque nada es para siempre están obligados a moverlos de la órbita en la que estaban número uno para dejar el espacio para un nuevo satélite funcional y número dos para saber dónde está y poder seguirlo monitoreando a veces algunos se conservan con algo de combustible para que se puedan modificar sus órbitas y llevarlos a que finalmente entren de manera controlada a la atmósfera y se incendien en ella y es lo que normalmente se hace pero sí hay sociedades y países que hacen cosas que no debieran de por sí tenemos riesgo de objetos que no sabemos naturales que están ahí y que pueden caer más tonto esto ya que nosotros los pongamos por eso es tan importante que exista en México una agencia espacial mexicana que sea legalmente responsable ante el gobierno mexicano ante la ciudad mexicana y ante la comunidad internacional de atender los asuntos de los cuantos satélites que tiene ya México ¿no, Rita? ¿En México no lo asumió? No, incluso los que no funcionan ¿Pero es bien? ¿pero es posible el mexicano o el 30? Aunque son de empresa los satélites que hay ahorita en órbita hay uno que es del gobierno están en puerta dos más que son los de SACNEX Faltan dos perdón Faltan dos pueden ver si los anteriores eran del gobierno los vendían los privatizaron ahora son SACNEX desde los Morelos que lanzaron en el 85 presente NERI y el otro vuelo de Pazwagor Espacial los dos Solidaridad y al menos 1 o 2 SACNEX SACNEX 5 nada más porque SACNEX 6 ya fue comprado pero no ha sido puesto en órbita no, SACNEX 6 entonces estamos hablando de 6 satélites 6 satélites de hecho está SACNEX 6 SACNEX 8 entonces dos Morelos dos Solidaridad y dos SACNEX van 6 más el NEXA 7 eso de satélites comprados por México si no hay un artefacto hecho en México no para órbita que operó muy despacio pero ese regresó regresó ahí sigue ni siquiera usaron los dos fueron dos el primero los dos lo lanzaron en Rusia ya era Rusia ya no era Unión Soviética en Rusia el primero se trotó en el cohete a la estera y el UNAMSAT 2 es el que funcionó tres meses funcionó tres meses no algo así 54 días bueno menos no fue muy ni muy alicioso pero sigue México es responsable de ocho objetos pero también necesitamos el desarrollo de tecnología propia útil para otros fines ¿cómo dice la agencia social cuáles son sus mandatos de ley? la de ¿cuál de los 26? bueno por ejemplo los que son se ha visto que son más urgentes más urgentes porque nos están afectando día a día desastres si tenemos un proyecto para poner satélites de observación en la tierra como decía yo cuidar ya sea mitigar el efecto de los fenómenos naturales o apoyar a valores de rescate atención atención después de un suceso después de un marejado un tsunami un terremoto un huracán que no nos pegan un incendio inclusive ya se ha provocado por descuido o por condiciones de sequía etcétera entonces vamos a hacer eso pero no va a ser para mañana pero tenemos que empezar hoy tenemos que empezar ayer si ya se empezó ya se empezó con el diseño con algunas cuestiones y llegando a universidades y centros de universidad del país pero es algo que es costoso y lleva tiempo sobre todo a pesar de que estamos utilizando ya las ventajas tecnológicas del momento tienen bien costo como decías es muy caro es costoso pues y lleva tiempo en la que podamos adquirir esa tecnología y ponerla en la práctica adicionalmente la agencia no lo puede hacer con recursos propios tienen que tener una partida especial autorizada por Hacienda y esa parte es la que nos explica la miguel y una vez que se reciba eso se tiene que dispersar entre diferentes las diferentes entidades puedan participar en los centros entonces eso generará apropiación del conocimiento y compartir y necesitamos los cuadros profesionales y eso sí también tenemos que ya empezamos también ayer y la verdadera principal causa y justificación de estos eventos estamos llevando colaborando con la espacial mexicana quienes convocaron junto con la embajada de la república de Polonia en México a colación de los 500 años del aporte de Copérnico a través de decirnos que no estamos en el centro como humanos ni como planetas sino que quisieramos alrededor de una estrella a través de esta conciencia tomar conciencia de que necesitamos profesionales de muchos campos de conocimiento para todas estas necesidades que ya ha mencionado Mario estas aspiraciones y riesgos futuros que ha mencionado Alejandro y este conocimiento que se tiene que desarrollar como ha mencionado también José Luis entre los niños y jóvenes mexicanos ellos son quienes sean los responsables en el futuro de seguir construyendo esta infraestructura nacional para la restauración de este y de otros mundos para el bienestar de este y otros mundos y de los mexicanos entonces agradecemos a nuestros tres invitados a la mesa a José Luis García gracias por acompañarnos en la UAM a María Flora muchas gracias y los invitamos a seguir en este año de Copérnico cerrará hasta mayo del año que entra a través de los eventos que está recurrentemente anunciando la Gía Espacial Mexicana con la cual colaboramos la Universidad de la Metropolitana y otras instituciones académicas nacionales también el AUNAM el Politécnico el NAOE y otros que no repara ahorita por mis dos casas de memoria somos muchos y no solamente instituciones académicas sino también ciudadanos emprendedores yo prefiero llamarles empresarios microempresarios divulgadores mexicanos nos acompañan con un excelente divulgador Ricardo Kit gracias por estar con nosotros la Oficina de Comunicación de la Ciencia de la UAM que es nuestro brazo comunicador de la ciencia y así como en el caso de la UNAM está la Dirección General de Divulgación de la Ciencia le alimentaron el NOPE cuando yo trabajé allá hace unos años era más chiquito se difundía más fácil y muchos otros que estamos invitándolos a que conozcamos la Tierra el espacio el cosmos para beneficio de nosotros nuestros hijos nuestros nietos y nuestros niños pues gracias por acompañarnos nos invitamos a visitar la revista electrónica de la agencia en el título de un hacia el espacio punto por ejemplo de la agencia de la agencia de la agencia de la agencia